Pues, ¿qué les puedo decir? Miren, ahorita se ha encontrado cerámica maya en la isla de Jaina Campeche, sobre todo, ahí se hacía mucho cerámica, donde se ven mujeres mayas antes de la llegada española con el mismo telar, ya no cambió mucho con la colonia. Ahorita lo que está haciendo es una pieza, que las usan de centro de mesa, o las van juntando con otras piezas para hacer blusas, todo tipo de cosas con estas telas. Es un proceso muy laborioso, que puede tardar de semanas a meses, dependiendo. Hablando de meses, está esta pieza de Magdalenas, que es una comunidad cercana. Una mujer paternada, con estas cosas, puede tardarse medio año. Todo lo que ven arriba es borrado de punto, entonces ya se pueden imaginar el tiempo que tarda. Un elemento que tienen este traje y este y varios, es el rojo, que para el maya es el concepto del mundo, los cuatro puntos cardinales, lo representan mucho en su arte, en su textil, en su arte de ellos. En la religión maya, nos dicen que la primer tejedora fue la diosa Ixhe, la diosa de la luna. Es una labor únicamente para la mujer. Y pues, es uno de los momentos donde van a ver a la mujer trabajando. Buenos días. Buenos días. Donde van a ver a la mujer hincada. Pues esta es una reverencia que están haciendo para el trabajo. La ven a la mujer hincada cuando están haciendo sus textiles, cuando hacen las tortillas, y cuando rezan las iglesias, que son tres momentos importantes para ellas. Pues esta es una labor únicamente para la mujer. Esto de aquí es un traje de novia sinacanteca. Esta gente tuvo mucho contacto con los aztecas y si lo ven es muy parecido, muy crítico. Entonces hay influencia azteca aquí. Aquí le llaman en la lengua local cucumalchilil, o el traje de plumas, por la pluma de gallina. Que es como una, le están deseando cantilidad a la mujer con estas plumas. El traje de la novia de aquí. Este es un diseño maya. Aquí ya no vemos, es un diseño 100% maya. Hay muchos diseños mayas. Que es central, de la zona cercana a Cozingo. El de la mujer de aquí de Sinacantán, con flores. Ellos les empezaron a poner flores a sus trajes en los años 80's, por la producción que tenían. Antes no eran floreados. El traje del hombre también con flores. Y en Chamula, pues van a ver de igual mucha artesana en San Cristóbal con un traje como de peluche negro. Esa es lana que la pintan y es el traje tradicional de San Juan Chamula que tenemos ahí. En las igiencias, tal vez en la de San Juan, vayamos a ver la hoja de quino en el piso. Es un lugar sagrado, un lugar de devoción. Y esto representa el suelo de la montaña, que también es un lugar sagrado. Entonces, dentro de su adoración, pues tienen la naturaleza implícita, que es el traje de pino. Las flores, que también, pues es la misma naturaleza. Es como un arco de entrada a lo sagrado. Los santos tienen espíritus sagrados y los animales también. Vamos a ver en las iglesias a veces portabelas de animalitos, que son seres con espíritus sagrados. Por eso también se adoran. Y pues les ponen sus trajes típicos a sus santos también para rezarles. Y pues el maíz tiene cuatro colores principales, que es blanco, amarillo, rojo y negro. Y los mayas también decían que el universo lo dividían con estos cuatro colores. El norte blanco, el sur amarillo, el este rojo y el oeste negro. Se asociaban estos colores a los puntos cardinales. Entonces, pues va muy enlazado con el maíz.